Y mira, esta situación recordará usted de que el pasado 26 de julio del 2021 desaparecieron 21 personas del municipio de Panteló. Bueno, el día de hoy una madre de uno de los hijos que tiene que desapareció junto con ese grupo de personas y que hasta el momento se desconoce su paradero hoy se manifestó en las afueras del Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas. Se exige a las autoridades estatales y federales que hagan lo necesario para poder localizar a su hijo. Escuchemos qué fue lo que dijo el día de hoy. Yo lo que pido la aparición con vida de mi hijo, porque vivos los viejos, vivos los queremos. Todavía tiene esperanza. Esperamos en Dios, en tu señor. Tengo mucha fe en Dios. Que por allá en que esté como esté mi hijo, me voy a rescatar si Dios quiere. ¿Cuánto tiempo lleva ya desapareció? Dos años y medio. No me han dicho nada. Vamos, nos dicen que sí, nos van a ayudar, pero no sabemos nada, ni nos dicen nada. No nos mandan avisar nada de ellos. Los de búsqueda tampoco. No sabemos nada, ya tiene tiempo que no nos han buscado. En otra parte ya aparecieron, solamente el de nosotros de Panteló no aparece. ¿Ninguno de los que están desaparecidos de este municipio han sido representados? No, no, no sabemos nada, no sabemos ni nada. Y bueno, pues se están exigiendo la localización con vida de estas personas. Recordemos que ya tienen mucho tiempo que fueron desaparecidas y hasta el momento se desconoce de su paradero. En este sentido, pues al menos esta señora, doña Francisca Morales, ha estado como siempre, mes con mes, manifestándose en las afueras del palacio. En verdad han sido dos años, seis meses, que la señora Francisca Morales ha estado exigiendo a las autoridades que la localicen a esta persona. No hay respuesta al respecto. Y bueno, pues esperemos que logre tener algún dato al respecto. Así que vamos a estar muy pendiente sobre esta información.